hola a mis emocionantes amigos y espectadores de todo el mundo feliz nueva semana a todos y cada uno de ustedes cómo estuvo tu fin de semana y vacaciones espero que bien confío en que sea bueno hablemos inmediatamente de esta hermosa modelo su nombre es marcelle evitar ocupación modelo brasileña de talla grande con curvas representante de marca activista de positividad corporal creadora de contenido actriz modelo de belleza fashionista figura pública socia de youtube activista de concientización sobre el cáncer de mama influencia de tiktok celebridad de internet y personalidad de las redes sociales fecha de nacimiento 5 de mayo de 1981 lugar de nacimiento guarapuaba paraná brasil signo astrológico tauro residencia actual ciudad de nueva york nueva york estados unidos patrimonio brasileño origen racias blanco representante de la marca y se y miya que agencias de modelos mega model for models women management select model management de model management agency elite model management a nivel mundial prime model management mp mega louisa models y se prime management a los 14 años su madre la instó a participar en el concurso de gestión de modelos elite de brasil a lo que ella accedió con mucho gusto se sabe vívidamente que marcelle desfiló en el desfile de modas de victoria secret de 2003 sus apariciones en revistas son moda joyce pascovich castium denmark boge ella wish report das lu studio w dv y de interview love intermission madame figaro mariclaire anotter flair maxim 17 gracia cosmopolitan elur el oficial amica french live you the modest tus vanity fair bump de scene muse número rica ese moda el país chon twin self-service slim y ponies marcelle ha realizado desfiles de moda para alexander mcqueen ellos alberta ferretti anna melineri kenzo bottega veneta castelbajac cerruti chloe christian dior emmanuel hungaro eric bergeré cintia rouley fauze atén max mara narciso rodríguez nina ricci anteprima catayone adeli richard edwards vivientam bouley valenciaga calvin klein carolina herrera celine clemens ribeiro donna caran usain chalayan lauren sextele luella oliver teisquens roberto cavalli valmain benad saraf pour bruce cacharel helmut lang east van france jeremy scott martine sidbon michael kors miu miu pierrot sonia riquiel estrenese victori rolf ipsaint lauren ribegauche and valerie hasts badley misca imitación de cristo jill stuart nicole miller peter sam bilblas daril k tullet betsey johnson animale luca luca juliana jabour william rast y gala throwell zuair murad sumaker alexander erchkovich aramis armani exchange ccm gusto hugo bosch louis whitton marella maria bonita m officer nene 25 salvatore ferragamo spunk espezzato talento tom milfiger videbula kathy rodríguez christian misixty moschino noir paul smith ppq preen ruffian sina stanik teret bantini allegri agatha ruiz de la prada carlo tiboli e iceberg ha realizado campañas publicitarias para ise y miya que prada matthew williamson gucci alessandro de la cua antonio berardi blue marine costume national de reclam de kny donna caran emilio pucci jian batista valli jibbenci gilsander la perla loeb louis whitton luella barley mark by mark jacobs mark jacobs max mara missoni peter sam pringle of scotland roenza choller rico wenz rodarte salvatore ferragamo stella mccartney temperley london severa wang versace victor y rolf wunderkind y 3 johi yamamoto a chris anna sui bcbg max hacia carolina herrera dolce y gabbana dokes de giles dicken etro giles jill stuart pollini staerk top shop unique burberry 3.1 philip lim alexander wang amanda bakeley baliza benaz sarafpour claret aft du rii garis puck helmut lang house of holland yon rocha jeremy milain jonofui christina ti mila chon nicole miller reemacra twi y tori burts marsella es una orgullosa defensora de la concientización sobre el cáncer de mama y pudo participar en la semana de la moda de sao paulo barra diagonal campaña contra el cáncer de mama en algo da moda como actriz actuó en estas películas cansten ser si bellissima la siguiente es su información detallada seguidores de instagram 25,9 mil patrimonio neto dos millones de dólares las fuentes de ingresos confirmadas son el modelaje la actuación la publicidad los patrocinios pagados y más características corporales color de pelo castaño color de ojos verde altura 5 pies y 10,5 pulgadas de alto peso 73 kilogramos forma del cuerpo curvilínea y delgada contornos del cuerpo tamaño del busto 34 pulgadas tamaño de cintura 24 pulgadas y tamaño de cadera 36 pulgadas talla de vestido 4 us y talla de zapato 95 us estado civil desconocido nosotros en nova fashion agradecemos su amabilidad y apoyo hacia este canal sigue así y activa la campanita de notificaciones para ver más vídeo